CWJ, DJJ, Jesús Gamboa Me fundo sol y luna, un caótico eclipse Puedo ver mi mundo dibujando las elipses Emprendí el viaje sin las hélices Figura girl Me fundo sol y luna, un caótico eclipse Puedo ver mi mundo dibujando las elipses Emprendí el viaje sin las hélices Soy una figura geométrica con muchos vértices Figuré en la élite didáctica sin birrias No era cosa de cómo lo hago, es envidia Lo que hay en mí no tan lo cargo como el pipila Hasta termino haciendo freestyle entre luces que titila Estoy en vigilia y no es por gusto Es porque disfruto el fin de ese marrimando a gusto Más duro que robusto Te juro saco un truco de la puerta o de un arbusto Estoy practicando para no avanzarle pobre Para endulzar mi dama con billetes jóvenes Tormenta de paz, me están lloviendo los noveles Si llenas mi copa no dudes que beberé Besar esa boca es mi deber Estándares sociales insípidos No corrijo un borracho celebrando lo ridículo Trae los rasgos pálidos, vomitando lípidos Este ambiente no es cálido Necesito lo que era buena de esa que no tienes con tu flota Pasa el humo y lo notas, pasa que no tienes las notas Y lo provocas, vamos por más alcohol y drogas Vamos por más peda pensando en lo que no era Escuchando lo fingera no es cualquiera Siempre ando pasándome de lanza El alcohol hace que pierda la pinche balanza Traigo los ojos que me alcanzan Salen y me dicen que tranza Saca y saca Quiero más vicio para poder evitar La borrachera no se puede evitar Quiero que conectes, que no te aprietes Que termines vomitando en ese retrete Quiero más y más hasta que me digan detente Mi tío borracho es un referente Quisiera volver atrás y decirme vamos a bloquear Seré el alma de la fiesta, eso voy a darte Quiero estar tan ondeado pensando que estoy en Marte O en cualquier otra parte Antes de olvidarte, a recordarte Ojalá pudiera olvidarte Porque paso tras paso te miro en cualquier parte El vicio me enseñó como dejar de amarte No, no, no me precipito desde morro pagando el delito Otros al delirio, mi mujer con los lirios Líos, líos, persinándome frente a Diosito No abre el hocico, líneas que matan por el polvito No me agito ni por drogas, escúchate Y te veré ahogándote en una soga Caballo de Troya contra tu Roma El humo me saca de mi coma Tomas de mi vida que paso a la gorda Motas, hojas, toques y puntos y comas Que te disloquen el cuello con mis totes W, los macerdotes